Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte que fuiste de aquí Es tan duro pesarme sin ti Y como extraño verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a ir A estar junto a ti A estar junto a ti Y quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Como te extraño Y verte feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname de paz Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a ir A estar junto a ti Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a ir